Y con este nuevo programa cerramos una temporada. Televisivamente hablando, 13 programas son una temporada. En estos programas hemos estado hablando de ciencia, de conciencia, de historia prohibida, del asunto de que no estemos solos, de alimentación, de energías, etc. Este programa pretende ser una guía para que a ustedes les entren unas ganas tremendas de volver a ver los programas que ya se han hecho y si no los han visto, pues mejor todavía. Espero que les guste. Llegamos al fin de esta temporada y tomamos oxígeno para iniciar el programa. Esta segunda temporada que esperamos sea mejor y con más difusión debido a las televisiones que continuamente se nos están incorporando. Vamos a hacer en este programa una especie de compendio de los conceptos más destacados de cada uno de estos 13 capítulos. Comenzamos con el primer programa que fue un 11 de septiembre cuando iniciamos y lógicamente ese programa fue sobre el 11 de septiembre. Esas falsas banderas. Ese atentado que hubo en Nueva York que cambió desde ese momento toda la política internacional. Se iniciaron dos guerras que siguen estando abiertas y tuvimos un retroceso en las libertades personales de más de 50 años. ¿Cuántas torres cayeron en Nueva York el 11 de septiembre del 2001? Fueron dos. Lo que se vio en la televisión. Dos. Estaba dos. Las torres. Pues yo creo que dos, ¿no? Las dos. Dos. Yo creo que fueron dos. ¿Cayeron las dos torres gemelas? Las dos torres gemelas. Pues no cayeron dos, amigos. Cayeron tres torres. El World Trade Center 1, World Trade Center 2 y el World Trade Center 7, un edificio bastante más bajo, que estaba a 200 metros, que no le tocó ningún avión y que los bomberos habían dicho que, bueno, con una línea de agua podían apagar porque había un pequeño incendio, cayó en velocidad de caída libre, importante, siete horas más tarde. Es decir, un edificio de 47 plantas, más alto que las torres Mafra y mucho más recio, cayó en 6,5 segundos. En la BBC estaban emitiendo y anunciando que el World Trade Center 7 había caído 20 minutos antes de que se cayera. Como alguien dijo, Estados Unidos es un gran país, pero no tanto como para saltarse las leyes de la física. Las causas físicas que provocaron el 11 de septiembre, que fueron esos supuestos aviones que se estrellaron contra las torres, el Pentágono, etcétera, etcétera, no existieron. No hubieron ningunos aviones, Miguel. En el segundo programa tratamos de un clásico. ¿Quién disparó a Kennedy? ¿Quién mató a ese presidente que parece que en un golpe de honestidad trató de arreglar el mundo desde la perspectiva de un presidente de Estados Unidos? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué lo mataron? Lo más interesante es destacar la relación que Mary Monroe tuvo con respecto al asesinato de John Kennedy, porque ella fue la encargada, de forma inconsciente, fue la encargada de grabar a través de un diario en el que ella llevaba un registro, todas las cosas que tanto John como su hermano Robert le contaban con respecto a la política. Kennedy saluda con su mano derecha y tras el cartel recibe el primer disparo de bala por la espalda, atravesándole la garganta e impactando posteriormente con el gobernador. El disparo fatal impacta en la parte posterior del orcipital derecho, un disparo frontal puesto que no sufrió daños en la parte posterior. Oswald no pudo ser. Focalizad la atención en la mano izquierda del conductor y sus extraños movimientos. ¿Quién está detrás de todo esto? Los mismos que controlan nuestro presente, los que nos conducen a su futuro a través de sus mentiras, la falsa democracia. En el tercer programa hablamos de algo que cambió también el curso de la historia. Ocurrió hace 100 años y esta crisis que tenemos actual, incluida las dos guerras, fueron motivadas por este evento. Y hablamos del hundimiento de un buque llamado Titanic. Hace más de un siglo se construyó la mayor obra de ingeniería del mundo, el buque trasatlántico Titanic. Pero son pocas las personas que saben que el Titanic tenía un hermano gemelo, el Olympic, en un proyecto que incluía la construcción de una serie de tres navíos en el que estaba también el Britannic. Lo que estaba detrás era la creación de la Reserva Federal. El capitán asignado para esta travesía inaugural, John Smith, era el capital que había comandado el Olympic hasta la fecha y su accidente y que llevaba ya 26 viajes por esa misma ruta. Es decir, era un consumado experto al que llamaban el capitán de los millonarios. Smith era jesuita, así como el padre Francis Brown, quien subió al Titanic en Inglaterra. Tomó fotos y planos del buque y luego se bajó en Irlanda con toda esa documentación. También se aseguró de que a bordo se encontraran los millonarios de los que querían deshacerse y utilizó después esas fotos para convencer a la gente de que el buque se había hundido debido a un accidente. He estado buscando y he encontrado unas imágenes, quizá las únicas, de un barco chocando con un iceberg. El barco es más pequeño y la velocidad también es distinta. Pero vemos como tan pronto el barco hace contacto con el iceberg, el hielo se desploma como yeso. En el cuarto programa estuvimos hablando de una denuncia social, algo que nos ocurre encima de nuestras cabezas todos los días y no vemos. Hablamos de los chemtrails, esos rastros que dejan los aviones al pasar por encima de las ciudades. Y ahí vemos un avión que está a punto de aterrizar cruzando por detrás del Hotel Vela en Barcelona y arriba, pues un chemtrail a una velocidad más elevada y a una altura claramente más elevada. Vemos la diferencia, ahí el avión con un artista invitado, una gaviota y ahí el chemtrail. Dejando una estela cortita en este caso, vemos la diferencia, el avión que vemos no deja ninguna estela. El hecho de que vuelen varios aviones paralelamente, como si fueran amigos y fueran juntos o sin respetar las distancias que según ley están marcadas para que no haya ninguna colisión o inclusive llegando al punto donde ves dos aviones directamente en rumbo de colisión, al margen de la altura que lleve cada uno de ellos, esto nadie, absolutamente nadie, lo puede explicar. Los chemtrails. Solo que a lo mejor toda la teoría, toda tu historia se derrumba porque la base no es cierta. Es decir, tal vez las naves que provocan los chemtrails no son aviones. Y detrás de ellos no está ni la OTAN, ni Bruselas, ni el gobierno norteamericano, ni el gobierno soviético de Putin, sino que hay otros poderes fácticos. Nosotros hemos organizado el primer congreso monográfico sobre el tema de chemtrails que se hizo hace unos meses en Barcelona. Espero que esta iniciativa se llegue por todas partes porque lo único que nos puede parar esto es conseguir ser masa crítica. El quinto programa fue algo muy duro para muchas personas porque rompimos un dogma. La persona que tenemos como ejemplo, como referencia de bondad, de amor, de empatía, es decir, la madre Teresa de Calcuta, cuestionamos que fuera un ángel o que fuera un demonio. En este programa lo veremos. Esta mujer llegó a Calcuta en 1929 con la misión de diseñar una escuela para niñas a las que formó para que cumplieran de mayores la finalidad deseada. Su santuario de Calcuta, una casa de moribundos, se inauguró en 1952 tras haber recibido la autorización del Papa de recoger a pobres y a enfermos de las calles. Hay que entender que estamos hablando de una persona que trabajaba para el Vaticano y que por lo tanto se encontraba al servicio del Vaticano, es decir, que no estaba actuando por su cuenta. Y bueno, que era una persona que recibía donativos millonarios, estamos hablando en torno a 100 millones de dólares al año. Y sus trabajadores, que eran voluntarios, sin ningún entrenamiento en trabajo con enfermos, expuestos al contagio de enfermedades infecciosas y que no contaban con ninguna maquinaria o equipos para salvar vidas, lavaban las agujas bajo el grifo del agua fría para volverlas a utilizar. Por su parte, las medicinas eran almacenadas durante meses hasta que caducaban y luego eran utilizadas. Por este motivo, a este centro se le llamó la casa de los moribundos o la casa de la muerte, porque todos terminaban muriendo en malas condiciones higiénicas y sanitarias, verdaderos mortuorios. El sexto programa fue de algo, para mí, personalmente, uno de los más duros. Hablamos sobre la psiquiatría, el negocio de la muerte. Estamos hablando de un área de la ciencia que ha tratado a más de 500 millones de personas y que, según muchos expertos, no ha habido ni una sola cura, pero se sigue tratando. El Hospital Bethlehem Royal de Londres fue una de las primeras instituciones psiquiátricas del mundo. Conocido comúnmente como Bethlehem, el hospital no era más que un depósito para quienes se creía que estaban locos. Se encerraba a los internos en jaulas, closets y establos, se les encadenaba a la pared y se les azotaba, mientras el hospital cobraba la admisión para que el público los viera. En el siglo XVIII, William Buddy fue el primero en promover que sus hospitales podían curar a los enfermos mentales. Los manicomios de Buddy lo hicieron el hombre más rico de Inglaterra, aunque sus tratamientos eran tan inhumanos como los practicados en Bedland sin un solo paciente curado. Su éxito financiero desencadenó un auge en el negocio de los manicomios y la oportunidad para que los psiquiatras se aprovecharan de esta nueva industria. Virgilio, ¿por qué mueve tanto dinero la psiquiatría? Pues básicamente porque a través de su manual, que se llama DSM, que es un manual estadístico y diagnóstico, crean enfermedades que no existen y la industria farmacéutica se obliga a producir fármacos para que se puedan vender. El séptimo programa fue un programa muy bonito. A mí me gustó. Estuvimos hablando sobre los beneficios del agua de mar. Siempre hemos sabido que bañarse en el mar fortalece la piel, purifica, es bueno para la salud, para todo. Pero nunca se había hablado de que el agua de mar se pudiera beber. Y recuerdo que en ese programa hicimos una promesa muy atrevida. Y es que si ustedes empezaban a tomar un vasito de agua cada mañana, desde ahora, posiblemente podían vivir 5 o 6 años más y más sanos. El agua de mar no es agua salada contaminada como la mayoría de las personas creen. El agua de mar es la sopa marina constituida por los 118 elementos de la tabla periódica. Ácidos nucleicos, ADN, aminoácidos esenciales, proteínas, grasas, carbohidratos y vitaminas. 10 millones de niños mueren anualmente en los países pobres por desnutrición. Y el 60% de los niños de los países desarrollados están enfermos de obesidad por mala nutrición. Todos ellos podrían ser nutridos gratuitamente con agua de mar. Millones de hectáreas de tierra se están desperdiciando por falta de riego. Millones de hectáreas de tierra se podrían regar con agua de mar. Millones de cabezas de ganado podrían mejorar su producción cambiando las bolas de sal por agua de mar. Todo ello usando agua de mar para ahorrar agua dulce. Los problemas de salud de los bebés y los niños eran mucho más abundantes que hoy en día. La mayoría de ellos relacionados con la desnutrición. Utilizando las virtudes del agua de mar, Quintón contribuyó de forma decisiva a reducir la mortalidad infantil. Salvando a miles de niños de una muerte segura. El agua de mar es imposible que se contamine con microbios de procedencia terrestre. Cuando hablo de microbios de procedencia terrestre son virus, bacterias, hongos y parásitos. Todo lo que hay de seres vivos en la naturaleza son agua de mar pero isotónica. En una proporción de 9 gramos de lo que es la tabla periódica con todos sus minerales y con todas las trazas y lo que usted quiera. En cantidad de 118 elementos de la tabla periódica. Están en 9 gramos en todos nosotros, en los seres vivos, incluidas también las plantas. 9 gramos por litro de agua o por litro del suero de lo que tenemos nosotros. Somos lo que comemos y en este programa pudimos ver que el que controla el alimento controla a los pueblos. Me parece muy interesante, como casi siempre, que toques el tema de la alimentación. Porque la alimentación en sí es no un negocio que también lo es. Sino una manera, un sistema que tenemos de ir eliminando gente en este planeta que nos sobra. Si dejamos de comer animales en una o dos semanas nuestro metabolismo se habrá habituado. Incluso las personas que lo hagan pueden notar como día a día van teniendo mayor claridad mental, mejor ánimo, más energía. Y bueno, se encuentran más tranquilos y relajados. Esto es normal si tenemos en cuenta que los animales que están destinados a la alimentación previamente han sido sacrificados de acuerdo a ancestrales rituales religiosos. ¿Cuál es el momento actual? El momento actual es que las plantas más potentes están todas prohibidas. De vender en un herbolario. Eso no quiere decir que tú no te las puedes cultivar en casa. Pero esto sabe perfectamente, estos diablos que nos gobiernan, que esto va a ser una minoría que se va a cultivar sus plantas. Estar en los herbolarios llegaría a mucha población. Y esto es lo que les preocupa, de que plantas maravillosas que pueden solucionar infinidad de enfermedades a un coste casi cero, coste muy económico, pues estas plantas tienen que estar prohibidas. Lo triste es que los gobiernos participen de esto. Que teóricamente tendrían que ser para defendernos, lo que hacen es perjudicarnos. La principal causa de cáncer de colon son las carnes procesadas. Hace poco ha salido, ¿no? Sí, sí. Pero solo es la puntita, han dejado salir algo. No van a poner los aditivos químicos que hay en todos los supermercados, pero ellos no saben que esto es lo que está provocando esas 52 millones de muertes en el mundo. Muertes antes de hora, porque al final y al cabo todos tenemos que morir. Pero morir rabiando con enfermedad, esto no hay derecho. Que la OMS lo sepa y solo saque pequeñas píldoras de vez en cuando y aun los políticos y aun las industrias cárnicas se pongan así, con las de garras tendidas, pues eso quiere decir que no tenemos una Organización Mundial de la Salud que pinta nada ya, ¿no? ¿Cómo va a pintar si está financiada en un 75-80% por la industria farmacéutica? En el noveno programa estuvimos hablando sobre energías libres, es decir, el monopolio tan grande que hay energético mundial cerrado herméticamente cuando habría otras fuentes de energéticas que están siendo censuradas y ocultadas. Vamos a ver ahora alguna de esas ventajas de los coches eléctricos. Un vídeo donde compite un coche eléctrico, que además ha costado muy barato de hacerse, frente a dos grandes coches, un Ferrari y un Porsche. Vamos a ver en aceleración, en unas pistas que son un aeropuerto, ¿quién creen que gana? Does this electric car dare compete with this gasoline-fed Ferrari 360 and Modena and this Porsche Carrera GT? Costing $400,000. Luego hay baterías muy curiosas, como es la batería Carpen, que está en Rumanía, en el Museo de Rumanía, que lleva aproximadamente 60 años dando un voltio sin problema. En este caso, no sé si llamarla batería, porque casi es una pila, no sabría muy bien cómo definirla, pero ahí está, dando un voltio. Y luego, pues tenemos también un caso muy curioso de batería muy especial, que es la batería de la Universidad de Oxford, que es una batería de tipo Zamboni, que no voy a hablar mucho de ella para que tengáis interés y la busquéis, y que lleva ya dando 150 años de energía. O sea, la batería está ahí, hay baterías muy curiosas y creo que tenemos mucho camino todavía por estudiar. Buscando gente que había hecho motores de agua, encontré un señor francés que había desarrollado un motor que funcionaba con aire comprimido. Bueno, el funcionamiento es muy sencillo. Igual que en un motor de explosión entra mezclado gasolina y aire a través del carburador, salta una chispa por la bujía, explota y te tira un pistón hacia abajo. En este caso entraba aire comprimido y, bueno, a 20 bares, pues te soltaba el pistón también hacia abajo. No era un motor de explosión, era un motor de expansión. La consecuencia, en el tubo de escape, pues salía aire, ni más ni menos. Sin presión, aire limpio y, sobre todo, bueno, limpio porque estaba más limpio incluso que el aire medioambiental y, además, a 20 grados bajo cero. Y los cuatro últimos programas fueron dedicados al concepto de que no estamos solos y nunca lo hemos estado. En el primero estuvimos hablando sobre la historia, sobre cosas que se han encontrado con cientos o miles de millones de años y que, evidentemente, no cuadran con la historia lógica y normal que nos han contado. En el segundo programa hablamos de un concepto, el concepto exopolítica, que, como ya bien explicamos, es ir un poco más allá de la ufología. Es decir, no estar pensando, de estar estudiando y debatiendo sobre lo que se ha visto, sino está claro lo que se ha visto, vamos a empezar a tener relaciones con ellos. Este segundo programa tuvo dos partes, puesto que estuvimos explicando de qué forma los seres de otros planetas vinieron a la Tierra y con quién empezaron a hablar y con quién empezaron a pactar. Como supongo que es lógico, pues dirían, ¿quién manda aquí? Y fueron a hablar con americanos, con rusos, con vaticano y, a partir de ahí, pues llegaron a una serie de acuerdos que nos son totalmente desconocidos. No les quiero frenarme de la tentación de contarles casos, porque los casos en la ufología son infinitos, ¿verdad? Infinitos, de todas las cosas más, desde a un hombre que usted lo conoce, si de repente se lo llevan y está el hombre medio muerto ahí y baja y está como un cañón, porque lo han curado allá arriba, hasta una persona, a la cual yo conozco casos así, que lo cogen, está sentado cerca de su casa y lo llevan, lo cierran por la mitad y en la parte de arriba del torazo se la dejan caer a un coche, le rompe el parabrisas y le cae encima a los pies. Y ustedes dirán, ¿pero dónde? Pues mire, ¿quién me lo contó? El hijo del muerto. ¿En dónde? En Villahermosa, Tabasco, capital del estado de Tabasco en México. Y me lo contó el jefe de policía, que investigó todo el asunto y que lo metió a todos en la cárcel porque creyó que lo habían atropellado, pero resulta que la parte de abajo del cuerpo estaba a tres kilómetros cerca de su casa. Bien, lo más raro del mundo ha pasado ya con toda esta gente, que es lo que está detrás del fenómeno ovni. Bueno, en la sociedad tule, sociedad secreta a la que pertenecían los dirigentes nazis, se encontraba un grupo de mujeres cuya peculiaridad era que poseían largos cabellos. Cuando se llevaban a cabo sus rituales secretos, estas mujeres se recogían el pelo en dos coletas y de una manera determinada. Y tan solo se lo soltaban cuando estaban en público. Decían que sus largas melenas actuaban a modo de antenas a través de las cuales podían recibir comunicación con seres extraterrestres. Y el último programa de la temporada fue sobre Perú, orígenes humanos, contestando a una de las tres grandes preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y dónde voy? ¿No? Bien, pues en este caso contestamos por lo menos de dónde venimos. La teoría de seres que no sean humanos, la habéis valorado, la dice gente, supongo que no seremos los primeros, ¿no? Sí, porque se han hecho estudios, no es cosa de que simplemente se den hipótesis. Porque se han sacado ADN y en algunos cráneos, las deformaciones, el alargamiento es natural. Eran otra raza. Eran otra raza. Eso quería oírte. Vale. Los extraterrestres hace años atrás nos explicaron que hace 26.000 años los nuestros, dos grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. Unos eran los seres de Orión y otros eran las Pleiades. El jefe de los oriones era un ser de aspecto reptiloide, un reptil antropomorfizado, al que podemos llamarle Satán, Satanel, Satanás, como queramos. Y este ser en un determinado momento consideró que los seres humanos de la Tierra éramos impredecibles. Entonces, podíamos poner en peligro el orden cósmico. Podríamos encontrar la ventanita que nos llevara hacia el tiempo real y ahí colapsaba todo el universo de ellos. Entonces, él, por el miedo que esto le provocó, ya quiso boicotear, sabotear el plan cósmico. Y había fracasado en los otros siete planetas porque ayudemos a que fracase aquí también. Entonces, entre los guardianes y vigilantes nos impulsaron de acuerdo. Se enfrentaron entre ellos y esa guerra cósmica es lo que nosotros conocemos en la mitología griega con la guerra de los titanes, que determinó que un grupo de dioses griegos fueran deportados a la Tierra, entre ellos Cronos, el tiempo. Bien, y empezamos esta segunda temporada con muchas ganas de explicarles algunas de las otras grandes mentiras que nos han ocultado, como son temas de salud, vacunas, el gran engaño del SIDA, la gran industria del cáncer, en asuntos más científicos, como son geología de la Tierra, como son, puede ser, no sé, la verdad, sobre Marte, ese planeta que tenemos ahí un poco extraño, la Luna, sobre la Tierra, si es hueca o es sólida. En fin, vamos a hablar de muchísimos temas que espero sean de su interés. Algunos de ellos les van a afectar, pero bueno, ya saben y se lo repito, porque lo he dicho varias veces, ¿no? La verdad te hace libre, aunque al principio cabree. Pero pienso que ya es tiempo para la verdad. Muchas gracias y hasta la próxima temporada. Gracias por ver el video. Gracias.